hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de dos películas de terror que son precisamente acerca de camiones de camiones embrujados o sea camiones malditos estas dos películas se llaman maximum overdrive o en otras palabras la o en otras palabras ocho días de terror como se le conoce acá en latinoamérica o la película o también conocida como también conocida como la rebelión de las máquinas en españa y bueno y la otra y la y la otra película en esta reseña doble también va a ser de la película tracks que como sabemos es se llama también en su título en español trailers asesinos y bueno bueno quería decirles que estas dos películas estas dos películas precisamente están basadas en unas estas dos películas están basadas en un en una novela de terror de steven king llamada camiones precisamente por ejemplo esta maximum overdrive esta es la única que está dirigida por steven king precisamente y recorde y recordemos que la otra esta del año 1986 y la película tracks del año 1997 y bueno pero ahora sin más que decir vamos a comenzar a reseñar las películas bueno como todos sabemos la película maximum overdrive o sea como yo ya le dije al principio la rebelión de las máquinas en españa u ocho días de terror acá en hispanoamérica es una película precisamente de terror estadounidense y está escrita y dirigida por steven king que como sabemos como yo ya le dije como yo ya le dije está basada en un en una novela de terror llamada camiones precisamente y bueno como todos sabemos es la única película como yo ya le dije esta es la única película dirigida por steven king precisamente y bueno como sabemos steven king es el director de la película pero también ha sido también ha producido el guión de de esta misma y bueno la producción estuvo a cargo de marta schumacher nada que ver eso sí con mike schumacher el piloto fórmula 1 como yo ya le dije está basada en el en la novela corta de terror es de steven king camiones la música la banda sonora está a cargo de la banda la banda de rock la banda de heavy metal y hard rock australiana acdc que a mí me gusta esa banda porque a mí me gusta el rock la fotografía estuvo a cargo de armando nanusi el montaje estuvo a cargo de evan lotman y bueno por ejemplo los 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 protagonistas son emilio stevez pet hang laura harrington y christopher marnie y bueno como sabemos el género este acción terror ciencia ficción y comedia tiene como duración 97 minutos su idioma original es el inglés está hecha en eeuu y el idioma original también es el inglés y bueno la la productora es para montpictures y la distribución está a cargo de la desaparecida deluri delurentis entertainment group y bueno como todos sabemos esta película cuenta como el paso de un cometa cercano a la tierra hace que cada aparato eléctrico el cobre vida y bueno asesinan a todos los humanos que encuentran a su paso por ejemplo en una pequeña localidad estadounidense algunos algunos habitantes tratan de salvar su vida por al ser atacados por una estampida de vehículos que se conducen solos y bueno por ejemplo bueno la película posee elementos de humor negro y un tono generalmente cursi contrata con el tema sombrío de king en esto en los libros de lo que cuál está basado esta película como yo ya les dije la banda australiana de hard rock y heavy metal acdc estuvo a cargo de la banda sonora y es la banda favorita de steven king precisamente bueno y también es mi banda favorita y bueno recordemos que esta película no fue para nada exitosa tuvo críticas generalmente negativas se estrenó en los cines el 25 de julio de 1986 y por ejemplo fue nominado dos premios golden rush ferry por por él y estuvo incluido en la categoría del peor director por steven king y el peor actor por steves en 1986 en 1986 bueno en 1987 y perdieron ante prince por la cinta under the cherry moon y bueno en 1988 fue nominada mejor película los internacional fantasy film wars y bueno king repudió la película escribiéndola como una película completamente tonta y consideró el proceso con experiencia aprendizaje después de lo cual tenía la intención de nunca más volver a dirigir una película y bueno el vehículo el camión antagonista de esta película es un western star un western star 4800 precisamente de color negro de una empresa ficticia llamada happy toys o sea juguetes felices y en la parrilla de este camión tiene la máscara una máscara gigante de un duende malvado precisamente llamado donde verde él es el antagonista principal de la película es el villano principal de esta película y bueno bueno ahora a continuación vamos a pasar vamos a pasar a revisar la reseñar la película tracks bueno acá está bueno como sabemos su título en español es camiones y es una película canadiense estadounidense y fue y se estrenó en 1997 está dirigida por chris thompson y protagonizada por los actores brenda beick timothy beick hay hay dan de bing y brendan fitcher está basado bueno como yo ya dije en el cuento en el cuento de terror antes mencionado de steven king y publicado en una colección llamada el umbral de la noche que junto con la película track evil también sirvió como la segunda adaptación de la película anterior maximum of the overdrive que acabo de reseñarle también de hecho pronto después les voy a mencionar quiénes son los que interpretan a cada personaje y bueno que esta maximum of the overdrive es la única película que fue dirigida por steven king y bueno como sabemos en la sinopsis bueno en un pequeño pueblo de eeuu ahí recién los bueno los residentes viven en paz sin embargo un día los camiones de manera misteriosa comienzan a cobrar vida desarrollar sus propias mentes terminan provocando violencia empezando bueno a destruir casas y matando a las personas que se encuentran en su camino y el resto de la de las personas del pueblo deben encontrar bueno la manera de destruir a cada camión antes de que esto maten a todos los habitantes del pueblo y bueno como sabemos finalmente los últimos sobrevivientes son rescatados por un helicóptero que curiosamente también se maneja solo al igual que los camiones y bueno como sabemos la el país lo el país de origen es doble canadá y eeuu es del año 1997 tiene como género terror y acción dura tiene 95 minutos de duración el idioma original es inglés y bueno la distribución está a cargo de trademark pictures y the downfield entertainment esto para los para la para la distribución en los formatos vhs y dvd y bueno el primero vhs ya no existe solamente debe existe dvd y blu ray en estos días bueno la dirección está a cargo de chris thompson la producción está a cargo de marc amin y jerry leider el guión está a cargo de brian teigert la película estaba bueno yo ya le dije que al igual que máximo novedra y también está basada en la en el en la novela camiones de steven king la música está compuesta por michael richard plowman bueno y ahora a continuación les voy a dar los le voy a decir los los actores que interpretan a cada personaje bueno timothy basfield e interpreta a ray porter brenda beck interpreta joe glistone de glistone de de bain interpreta al camionero vod romana por jorge interpretada timmy ya que es interpretado ha interpretado por jay frisu brendan y flasheret interpreta logan porter e m steward interpreta a vitiv y victor coo y interpreta jorge georgie y sharon beijer interpreta jorge georgie y brad jager e interpretado por jonathan beirret y rick skin interpreta al camionero pitt el sheriff es interpretado por don greenberry lino es interpretado por kip keeper y harry nelpen y se interpreta a phil y bueno 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 es la en cuanto a la recepción bueno como sabemos tv gait tv gait lo calificó como 2x4 y escribió que la película premisa y no es un argumento un problema que se ha grabado por la torpe edición de extrañas secuencias sangrientes bueno el rodaje concluyó el 22 de agosto de 1997 y tuvo lugar precisamente en winnipeg precisamente en manitoba en canadá y bueno y ahora vamos a volver a a la información de wikipedia de de maximum overdrive bueno bueno como sabemos en cuanto al reparto bueno emilio esteve esteve interpreta bill robinson pat hangel interpreta buva hendertschott laura harrington interpreta brett kirk grahan jerry smith interpreta coney john short interpreta curtis ellen eldaff interpreta wanda june frankie faison interpreta hendertschott leon ripi interpreta brad y christopher manny interpreta camp loman duncan keller es interpretado por jc queen holter grahan interpreta de keller barry bell interpreta steve gayton patrick myler interpreta joy jay don ferguson interpreta andy steven king bueno steven king hace un cameo de actuación aquí interpretando al hombre en el cajero y su esposa tabita king interpreta a la esposa de este hombre del cajero y al igual que king también hace el cameo en ese el cajero recordemos que recordemos que steven king interpreta al principio de la película un hombre que interpreta un hombre que sale que va a sacar plata al cajero pero en lugar de eso ese cajero lo 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 insulta prisamente y también aparece tabita king interpretando a también haciendo un papel de cameo y bueno bueno quería decir bueno también quería decirles que estas dos películas bueno a mí me gustaron bastante de hecho a mí me encantan mucho las películas de terror de hecho estas estas dos películas maximum overdrive y tracks son mis películas de terror favoritas y me encantan demasiado sobre todo por los camiones que aparecen ahí porque también me gustan los camiones y también me gustan la historia de vehículos embrujados de hecho anteriormente ya le reseñé otra película de steven king la de christine o sea yo ya le reseñé otra película basada en un cuento de steven king christine se la revisase la revisase la reseñase ya casi un año y también me gusta y junto con christine estas solas películas de terror que estas dos solas películas de terror que más me gustan y bueno y con esto finalmente cierro esta reseña adiós camifuera chao